En la luz En la luz En la distancia Cada día que pasan se hacen más fuerte mi amor Porque tanta alegría vivida no se puede perder A pesar de lo lejos que estén Sigue viva tu magia en mi seré Y si te pierdo, yo tu me encuentro No te desparete todo Y sobró No te desparete todo 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 Gracias.